Buenas tardes. Bien, vamos a ir hoy con el tema de terapias de tercera generación. Ya es el penúltimo y vamos a ver que, bueno, que aunque tenga relación con el tema de la semana pasada, de mindfulness, lo que son las terapias de tercera generación que pueden tener, pueden utilizar la técnica del mindfulness en alguno de los momentos de la terapia y tienen cosas en común con el mindfulness como el no evitar determinadas experiencias y tal, pero veremos que la filosofía de fondo es diferente de las terapias cognitivas que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, bueno, pues estas terapias tienen unos límites conceptuales más amplios que las terapias cognitivas y conductuales y presta atención a elementos que hasta ahora no se habían considerado en otro tipo de terapias, como, o sea, no se habían considerado las terapias cognitivas y conductuales, aunque sí en algunas terapias humanistas, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de aceptación, de conciencia plena, esto ya lo veíamos en el mindfulness, pero también de desactivación cognitiva, de dialéctica, de valores, de espiritualidad, de relaciones. Y todo esto se reinterpreta con un entramado teórico diferente. La teoría que subyace es distinta y sobre todo, bueno, buena parte de ellas al menos veremos, que descansa sobre las terapias conductuales más radicales, las de Skinner. Entre las terapias de tercera generación que nos encontramos está la terapia aceptación y compromiso de Hayes, Storsal y Wilson, la psicoterapia analítico-funcional de Colbert y Psy, la terapia dialéctica conductual de Linehan, la terapia integral de pareja de Jacobson y Christensen, la terapia de activación conductual, la terapia cognitiva con base en Mindfulness y la terapia metacognitiva de Wells. Bien, la principal diferencia con generaciones anteriores es el paradigma contextual, que ahora veremos con un poquito más de detalle en qué consiste esto del paradigma contextual. El comportamiento, así como las terapias de conducta, las más conductuales del inicio, hacían descansar toda su teoría sobre el ambiente, ¿no?, como el ambiente nos hacía responder de una manera u otra. Las terapias cognitivas hacían descansar sus teorías sobre las distorsiones de nuestro pensamiento y los errores de pensamiento, etcétera. Aquí se explica el comportamiento humano en términos de funciones y de contexto. Entonces, cómo interactuamos con el entorno en función de qué es lo que nos proporciona y, pero más como una relación, no tanto como que el contexto es el que nos condiciona directamente, sino que va un poquito más allá. Lo veremos más claro cuando hablemos de tratar de aceptación y compromiso. Entonces, el problema ahora se desplaza de la persona al contexto en el que está la persona. La persona no se la considera individualmente como una caja negra con una serie de pensamientos y tal, que pueden ser errores o no, sino que se la ve en un contexto, sobre todo, de relaciones, en un contexto que no es tampoco solo los estímulos ambientales, ¿vale?, sino cómo esta persona se relaciona con su entorno. Entonces, se enfatiza sobre todo qué función tiene la conducta, no tanto qué se hace, sino para qué se hacen las cosas, por qué una persona actúa como actúa, qué función tiene ese tipo de actuación. Se basan dos grandes principios, que es el de aceptación y el de activación. Cuando hablamos de aceptación, hablamos de aceptar el malestar como una experiencia vital normal y enriquecedora, es decir, que el malestar no se trata como un síntoma que se tenga que hacer desaparecer, sino que se entiende, y además es una buena parte de la terapia, se hace entender al cliente, que el malestar es una parte de la vida. No se puede vivir sin ningún malestar, igual que no se puede vivir sin ningún bienestar, ¿vale?, sino que la vida, pues, a veces nos ofrece cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, y esto es lo normal. Lo que no sería normal es que solo tuviéramos una cara de la moneda y no la otra. En cuanto a activación, habla de los recursos que no se usan para evitar el síntoma, sino para perseguir objetivos valiosos. Es decir, lo que vamos a buscar no es que la persona deje de sentirse mal o deje de sentirse triste o deje de sentirse ansiosa. Hacer desaparecer el síntoma no es el objetivo de este tipo de terapias, sino que con el síntoma encima, es decir, con tu malestar, con tu tristeza, con lo que sea que tengas, que te visite, cualquiera que sea la emoción, uno siga funcionando porque haya un camino valioso que recorrer. Entonces, la eficacia no depende tanto de la eliminación de síntomas, sino de lo que la persona consigue siguiendo ese recorrido valioso que ha decidido. Por tanto, claro, ¿cómo vamos a valorar si la terapia funciona? Si, por ejemplo, con una persona depresiva, no vamos a valorar que ha funcionado la terapia porque ya no tiene pensamientos depresivos, porque eso no significa que la vida de esa persona no se enriquecedora para ella, que no está haciendo lo que ella desea hacer. Por tanto, en lugar de eliminar síntomas, se centra en la función de los eventos concretos, alterando contextos verbales. Lo que pretendemos es que la persona se diga cosas diferentes a las que se decía. Porque se supone que cuando cae, por ejemplo, en una depresión, hay unas verbalizaciones que uno se hace, tipo, estoy muy mal, no puedo ir a trabajar, o me provoca mucha ansiedad cuidar a mi madre, que es muy mayor, por ejemplo, este tipo de cosas. Este tipo de reglas verbales que uno se da a sí mismo, desde este tipo de terapia se entiende que son reglas que hemos aprendido. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hablarnos de otra manera o con reglas diferentes. Para ello, se utiliza mucho, en la terapia de acercación y compromiso, se utiliza mucho la metáfora, las paradojas, los ejercicios experienciales, de forma que uno se haga consciente de lo que se dice con la intención de evitar el malestar. Es ahí donde se centra el problema, en todo lo que hacemos para evitar estar mal. Hacemos muchas cosas para intentar estar bien, para evitar estar mal, para evitar todo aquello que nos desagrada. Y todas estas cosas que hacemos y que nos decimos y que pensamos es lo que intentamos modificar de alguna forma. Cambiar el sentido. Más que modificarlo porque sea un pensamiento erróneo, es cambiar la forma en que vemos la realidad, en que nos hacemos reglas sobre la realidad. Entonces, el contextualismo funcional sobre el que se asienta este tipo de terapias es la filosofía de la ciencia que subyace al conductismo radical. El conductismo radical de Skinner es como la base teórica sobre la que se erigen después el contextualismo funcional, que es como el cuerpo teórico que tenemos para explicarse por qué llegamos a funcionar de esta manera y sobre eso se hacen terapias más prácticas y aplicables. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contextualismo funcional? Entiende que el concepto del mundo y de la realidad se dan en el acto y en el contexto, se dice, porque hemos aprendido la serie de reglas que vamos aplicando en contextos donde esas reglas fueron aplicadas en su momento. Nosotros tenemos ahí ya toda una red de significados que en un contexto concreto pues ponemos en marcha. Entonces, aquí es este acto en el contexto es sensible al papel del contexto para la comprensión y el análisis de la naturaleza y la función de un aviento. Cuando una persona decide pues por ejemplo que siente demasiado malestar como para ir a una fiesta tenemos que ver tenemos que analizar cuál es la función de ese pensamiento para qué está verbalizándose eso de forma que sea ahí donde incidamos. Utilizar el pragmatismo como criterio de verdad científica no será por hecho que haya una verdad absoluta sino que como hacían los pragmatistas acordados de Peirce de los pragmatistas en la época de los funcionalistas si me sirve si me es útil entonces es verdadero para mí por lo menos de momento eso es el pragmatismo. Especifica las metas y los objetivos científicos que son aplicados bajo ese criterio de verdad pragmática por tanto una terapia vamos a considerar que ha sido útil que ha sido exitosa si se ha conseguido alcanzar determinados objetivos que tenía la persona si funciona para estos objetivos. Entonces no es un modelo mecanicista ni es un modelo médico no busca no es mecanicista porque no entiende a la persona como alguien que responde automáticamente a estímulos ambientales pero tampoco es un modelo médico porque no busca eliminar síntomas sino que busca variables externas que generan el comportamiento que controlan la probabilidad del comportamiento. Entonces cualquier acción se tiene que contemplar en un contexto en un entorno porque las acciones no son sólo acciones que hemos aprendido a hacer así a lo loco sino que son acciones que hemos aprendido a hacer en contextos muy concretos para cosas muy concretas. Bien, en la página 553 tenéis las diferencias entre el modelo médico el psicofarmacológico y la terapia cognitiva que las ubica dentro del modelo médico y luego las terapias de tercera generación dentro del modelo conductual. Entonces la explicación varía en la psicofarmacología se entiende que hay mecanismos dañados o mecanismos que no funcionan a nivel biológico o neurobiológico o estructural. En la terapia cognitiva se supone que la explicación que se da es que hay estructuras cognitivas desajustadas o procesos cognitivos que son erróneos mientras que las terapias de tercera generación la explicación es funcional y contextual es para que sirva un comportamiento en un contexto concreto. El mecanismo que explica los problemas desde un modelo médico es bien un desequilibrio neuroquímico o bien una disfunción cognitiva o una cadencia o un déficit mientras que en el modelo contextual se habla de la condición humana posible al relacionarse con su entorno es decir que se entiende que cualquier norma que nosotros hayamos aprendido cualquier explicación que nos demos para nuestro comportamiento cualquier justificación que encontremos para nuestro comportamiento tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro entorno y es absolutamente normal no es una patología no se ve desde este punto de vista patológico el tratamiento cuando hablamos del modelo médico es o bien farmacológico o bien los tratamientos que hemos visto en psicología cognitiva que son la reestructuración cognitiva el entrenamiento en habilidades sociales etc. En el modelo contextual los principios generales son el de aceptación y el de activación y en cuanto al criterio de eficacia se va a considerar desde el modelo médico que si se reducen los síntomas tenemos éxito mientras que en el modelo contextual como no busca la eliminación de síntomas porque asume que el malestar es parte normal de la vida pues lo que lo que nos dará una medida de éxito es que la persona vaya consiguiendo metas que para la persona son valiosas bien por tanto fijaros que es un cambio de paradigma en cuanto al enfoque teórico que tiene a qué es lo que se busca cuáles son los objetivos y cuál es la teoría que subyace a este tipo de terapias el análisis conductual se considera que ha sido seleccionado por la evolución porque estas conductas se seleccionan en un contexto concreto según las contingencias de reforzamiento que haya tenido durante toda la vida esto ya lo decía Skinner ¿no? a lo largo de la vida vamos aprendiendo una serie de normas o de reglas que nos resultan útiles en un contexto concreto lo que pasa es que después las vamos aplicando a otros contextos donde quizás ya no son tan útiles entonces se da importancia tanto a la predicción a constructos como los esquemas las extorsiones cosas que ya hemos visto en otras terapias como también se da importancia a el cambio de conducta a cómo vamos a influir en el cambio conductual se recupera así mismo el interés con la conducta verbal que se entiende que es la más frecuente muchas veces la conducta física la que se ve el movimiento no deja de ser un comportamiento derivado de un comportamiento verbal entonces vamos a olvidarnos de momento de aquella conducta verbal de Skinner inicial que Chomsky se cargó de un plumazo porque aquí la conducta verbal es bueno pues ha tenido muchísima más investigación una investigación muy muy sofisticada y ya no no pretende que el lenguaje sea solo o que el pensamiento sea solo una habla es un vocal va mucho más allá de las terapias de tercera generación por tanto los pensamientos los sentimientos los recuerdos no se entienden en sí mismos como problemáticos sino que va a depender del contexto que puede incluir la fusión cognitiva o la habitación experiencial o la de fusión o la aceptación con lo que funcionarán con mayor o con menor impacto en una vida valiosa es decir el pensamiento por ejemplo el pensamiento de no puede ir a una fiesta porque no me encuentro bien no es en sí mismo un pensamiento problemático sino que va a depender del contexto si cada vez que uno tiene miedo de sufrir en una fiesta porque se sienta ignorado por ejemplo si cada vez evita esa experiencia para evitar el dolor de la experiencia entonces ese pensamiento no voy a la fiesta porque no me encuentro bien al final va a ser un pensamiento problemático pero no porque el pensamiento en sí no sea sino porque lo que hace es que la persona se fusione con el pensamiento es decir que crea en él como si fuera una realidad eso se parece un poco al pensamiento mágico y por otro lado que utilice la habitación experiencial como estrategia para no sufrir con lo cual está no viviendo la vida que podría vivir tenamente si es que para esa persona es importante ir a las fiestas y relacionarse con otros si no es importante entonces no sería ningún problema este tipo de pensamiento bien os pongo un ejemplo de contextualismo funcional para entender esto también nos sirve como o sea el análisis conductual funcional lo que nos permitiría es comprender qué papel cómo funcionan qué función tienen los significados las creencias las reglas las conductas las consecuencias para qué sirven en el contexto de esa persona entonces para entender esto para hacer un análisis porque es lo primero que tenemos que hacer cuando abordamos este tipo de terapias un análisis funcional se comporta así para qué qué está sacando qué está obteniendo qué beneficios esto es lo que en lugar de buscar síntomas según un según el DSM-5 lo que vamos a buscar es qué función tienen sus pensamientos sus conductas sus creencias sus reglas entonces este fragmento lo he traído yo de un libro de Marisa Páez y de Montesinos que se llama tratando con terapia de aceptación y compromiso y entonces ella explica que una persona por ejemplo es de poner este ejemplo una persona es diagnosticada con depresión entonces en el momento que es diagnosticada depresión el diagnóstico en sí mismo ya está repleto de significados porque puede ya haber tenido alguna experiencia en sí mismo o en su entorno de lo que es una depresión o la experiencia con otros problemas de ansiedad y eso ya implica muchísimas connotaciones para el paciente puede suponer la idea de que tiene un defecto la idea de que tiene una enfermedad crónica de que está discapacitado de que ya tiene limitaciones para trabajar puede también que el paciente haya aprendido a lo largo de su vida que las enfermedades son malas que las enfermedades son incapacitantes que ante una enfermedad hay que seguir la regla de guardar reposo hay que esperar que se cure para poder hacer una vida normal no se puede seguir con la vida normal si uno está enfermo y todos estos significados todas estas ideas que están relacionadas intrínsecamente con enfermedad con la depresión con el diagnóstico hace pues que el paciente realmente sienta que ahora está incapacitado que tiene que guardar reposo que tiene que guardar cama que tiene que tomar fármacos que tiene que reposar que tiene que buscar información en internet para entender cuál cuál es su enfermedad ¿no? y no sólo el paciente hace toda la serie de relaciones sino que todo su contexto laboral familiar etcétera también responde al mismo tipo de creencias y de relaciones entre estas creencias y estas conductas ¿no? por ejemplo el médico le da una baja médica para que repose porque no puede seguir con su vida sus compañeros de trabajo le exigen mucho menos porque saben que está con depresión se entiende que la que estar enfermo justifica que uno no haga determinado trabajo si os fijáis todo esto no dejan de ser reglas normas ¿no? que ni siempre han estado ni necesariamente son ciertas lo que pasa es que socialmente están absolutamente arraigadas y compartidas socialmente cuando hablamos de que están arraigadas y compartidas socialmente nos referimos a que están compartidas verbalmente y a esto nos referimos también con la conducta verbal en la teoría de dos marcos relacionales precisamente da cuenta de estas de cómo se van formando todas estas relaciones y todos estos significados a lo largo de toda la vida claro tenemos toda la vida de experiencias verbales sociales que nos van marcando toda una serie de reglas que damos por buenas ¿vale? bien pues vamos a ir con la terapia de aceptación y compromiso con esta idea de lo que son estas relaciones verbales la terapia de aceptación y compromiso se define como un tipo de psicoterapia experiencial conductual y cognitiva que está basada en la teoría de los marcos relacionales y en la teoría del lenguaje la cognición humana dentro del conductismo radical y que considera las cogniciones como conductas y puesto que los pensamientos las condiciones son conductas se supone que están sometidas a las mismas leyes de conducta que cualquier conducta observable por tanto basada en la teoría de los marcos relacionales que era lo que se explicaba de cómo vamos haciendo relaciones verbales y construyendo toda la serie de axiomas y de creencias que son las que guían nuestra conducta y eso es lo que y se va a considerar ese tipo de axiomas de pensamientos de creencias como una conducta más con la que vamos a trabajar no solo en el caso por ejemplo de este paciente depresivo no solo vamos a trabajar la activación para que no se quede en casa para que no se quede sin trabajar sino que vamos también a trabajar con ese pensamiento de estoy enfermo por tanto no puedo trabajar como una conducta más los conceptos que vamos se van a tratar sobre todo la tabla de aceptación de compromiso es la habitación experiencial que es la que mantiene los trastornos la habitación experiencial es esta necesidad de evitar cualquier cosa que a uno le suponga dolor o le suponga malestar para la terapia de aceptación de compromiso la habitación experiencial es el principal trastorno no se basa en el DSM sino en hasta qué punto la persona evita el malestar porque es en esa habitación donde nos encontramos los problemas y otro concepto fundamental es los valores personales ¿por qué? porque claro le vamos a pedir a la persona que siga adelante con su vida con su dolor a cuestas claro esto no se puede hacer porque sí porque claro no somos masocas o sea no se trata de que la persona tenga que sufrir por el puro sufrir ¿no? eso no tendría ningún sentido sino que lo que se busca es que la persona persiga metas valiosas vaya en una dirección que para la persona sea valiosa que haya elegido la persona ¿eh? esto se tiene que trabajar también durante la terapia que la persona vaya decidiendo o viendo que son realmente aquellas direcciones que para ella son absolutamente valiosas y que dan sentido a su vida ¿eh? porque entonces seguir adelante aunque duela aunque provoque malestar que también provoca bienestar tiene un sentido tiene una lógica ¿eh? si no hay una dirección valiosa hacia la que dirigirse entonces no tendría ningún sentido pedirle a alguien que aunque se sienta mal siga adelante ¿no? para intervención las premisas que se utilizan es que el problema no es tener pensamientos negativos esto no es un problema en sí mismo ya que eso depende del contexto actual histórico ¿eh? de lo que hemos ido aprendiendo los pensamientos negativos por tanto son tan normales como los positivos forman parte del repertorio que tiene uno en su vida porque lo ha ido aprendiendo sin embargo tratar de no sufrir una cosa es tener un pensamiento negativo como el mundo es injusto ¿vale? eso lo puede haber aprendido durante su historia pero intentar no sufrir ante las injusticias eso ya no se ajusta a la realidad ¿por qué? es imposible no sufrir nunca ¿eh? entonces evitar esa experiencia de sufrimiento puede llegar a ser una elección el hijo evitar la experiencia que al final puede ser muy destructiva por ejemplo en el caso de la persona que le provoca ansiedad cuidar a su madre o a su padre con Alzheimer por ejemplo y empieza a retirarse y no va a verla no va a cuidarla no va no la llama porque sabe que va a sufrir si llama sabe que va a sufrir si la ve sabe que va a sufrir si la cuida y entonces lo que hace es como me escondo y no lo hago porque sé que sufro pero pero ¿qué pasa si para esta persona realmente es muy importante la relación con su madre o con su padre si es valioso si es una dirección valiosa pues que al final esta conducta imitativa lo que va a provocar es muchísimo más dolor que el hecho de ir a ver a su madre y sufrir en ese rato que la ve bueno pues ese sufrimiento es un sufrimiento con sentido es decir sufro pero estoy haciendo una cosa que mis valores me dicen que debo hacer y que yo quiero hacer que yo elijo hacer ¿no? porque me parece importante ver a mi madre es mucho peor que pareciéndote importante ver a tu madre con tal de no sufrir no vayas a verla porque ahí añadimos otro sufrimiento más que es la culpabilidad que es el no seguir tus valores que es sentirte luego despreciable por no estar haciendo lo que crees que deberías hacer y empezar a autocastigarte a bueno pues todo lo que conlleva entonces ahí sí que caemos una depresión cada vez mayor ¿eh? porque el sufrimiento se incrementa muchísimo cuanto más lo evitamos eh también también otra premisa es que la salud psicológica es mantener patrones de comportamiento valiosos en áreas importantes de la vida elegidas por la persona ¿eh? nosotros tenemos que ayudarle a encontrarlos hablamos no hablamos de objetivos hablamos de direcciones valiosas ¿eh? porque un objetivo es como una cosa que se acaba que una vez se consigue ya se ha conseguido pero cuando hablamos de una dirección valiosa hablamos de un camino ¿eh? es como si yo digo mi dirección valiosa es ir hacia el este ¿cuándo habré llegado al este? nunca porque siempre hay más este al que ir ¿no? incluso si llego a Rusia luego al este me quedo Estados Unidos ¿no? y al este me queda Europa nuevamente ¿no? si es una dirección o al norte o al sur eh entonces cuando hablamos de direcciones valiosas en en áreas vitales pues para una persona puede ser muy valioso pues sus relaciones con la familia por ejemplo mantener unas relaciones eh de cariño de amor con la familia para otra persona eso no será absoluto valioso ¿eh? para otra persona lo valioso puede ser eh eh experimentar eh pues tener experiencias eh con una carga emocional muy grande por ejemplo o o viajar o puede ser valioso yo que sé cualquier cosa ¿no? esto lo tiene que decidir la persona aquí el terapeuta lo que tiene que ser es es muy cauto muy atento a sus propios valores ¿eh? porque no se trata de que nosotros guiemos a la persona en lo que consideramos que son valores correctos o incorrectos no hay valores correctos o incorrectos sino que cada persona tiene los suyos los que de verdad eh le le mueven ¿no? los que le dan sentido a su vida eh por ejemplo para una persona puede ser muy importante estudiar adquirir conocimientos pero para otra puede ser muy importante eh tener muchos títulos universitarios y son dos valores diferentes ¿eh? tenemos que eh entender muy bien con la persona cuál es su dirección valiosa y por supuesto respetarla absolutamente no es más respetable querer tener conocimientos que querer tener títulos ¿eh? para una persona pues tener esta sensación de logro porque tiene muchos títulos universitarios y ha hecho muchos cursos y esto le da prestigio social pues el prestigio puede ser un una dirección valiosa tan importante como el conocimiento o como el amor fraternal ¿eh? esto la persona tiene que de verdad sentir que es su valor porque si no esta la terapia difícilmente eh tendrá eh tendrá éxito ¿eh? porque le vamos a pedir a la persona que recorra un camino que puede ser doloroso pero porque está recorriendo un camino que es valioso para él o para ella ¿eh? por tanto tenemos tiene que ser claramente un camino valioso para esta persona entonces la la terapia va a buscar va a ayudar a buscar caminos fructuosos en lugar de seguir por direcciones infructuosas ya intentadas ¿eh? en este análisis funcional de la conducta que haremos previamente como diagnóstico para entender por qué la persona actúa de esta manera tendremos que ver qué ha intentado hasta el momento ¿eh? y por qué se va alejando de ese camino que es valioso para ella o para él eh y vamos a ver por qué por qué no se ha podido mantener ese camino muchas veces nos encontraremos con la evitación experiencial en el motivo por el que nos sigue ese tipo de valores que son importantes para esa persona por tanto los problemas psicológicos desde la terapia de aceptación y compromiso no son debidos a contenidos psicológicos perturbadores ¿eh? como sí que defenderían por ejemplo pues Beck Ellis y otros terapeutas cognitivos sino el darle el darle protagonismo a esos pensamientos ¿no? darles por buenos por realidades por cosas por ejemplo en el caso en el ejemplo que os ponía el el decidir no puedo ver a mi madre porque me provoca ansiedad ese pensamiento puede parecer muy lógico ¿eh? sin embargo aleja a la persona de su dirección valiosa si para esta persona la dirección valiosa es mantener un vínculo afectivo fuerte con su madre la está alejando por tanto el problema será que esta evitación en la evitación del sufrimiento la está alejando de una dirección valiosa y sería esa creencia la que está dirigiendo su vida en lugar de ser sus valores los que dirigen su vida el terapeuta el papel del terapeuta en este tipo de terapias es de contexto por tanto nosotros vamos a servirle como una parte más del contexto a la persona no no tendremos un papel de experto sino un papel de acompañante ¿eh? en ese sentido sí que se va a parecer un poquito a las terapias más humanistas menos directivas bien entonces decíamos que el paradigma el gran paradigma es el contextualismo funcional ¿eh? para qué sirve la conducta descansa sobre la análisis funcional conductual sobre este se construye la teoría de los marcos relacionales y sobre esta teoría de los marcos relacionales descansa la terapia de aceptación y compromiso entonces la teoría de los marcos relacionales tiene un enfoque pragmático es ver una cosa será verdadera si es útil ¿eh? solo nos interesa ver si es útil o no una conducta y pretende servir de enlace entre lo cognitivo y lo verbal la teoría de los marcos relacionales bueno es compleja pero va estudiando de qué manera vamos construyendo estos vamos relacionando lo que los demás nos dicen y lo que nosotros nos decimos ¿no? y con y eso se relaciona con cómo pensamos y cómo actuamos entonces habla de cómo se relacionan eventos de forma arbitraria y de cómo se transforman las funciones del estímulo en base a su relación con otros bueno esto es es un poquito complejo yo os invitaría que bueno nos daría para toda una asignatura entera la teoría de los marcos relacionales va descubriendo esta teoría va descubriendo distintos mecanismos de relación por ejemplo el del vínculo mutuo el vínculo combinatorio la transferencia de funciones y cómo vamos aprendiendo todas estas reglas verbales que nos damos ¿no? y que lo hacemos básicamente a través del lenguaje el lenguaje es el que nos permite relacionar objetos y eventos sobre claves que están socialmente establecidas por ejemplo bien aquí aquí os he puesto un ejemplo hay muchos por ejemplo cuando yo no necesito experimentar directamente el fuego para saber que quema sino que simplemente observando que alguien grita fuego y viendo que la gente huye esa palabra fuego está ya dándome toda una serie de relaciones ¿no? de qué es el fuego qué consecuencias puede tener qué hay que hacer cómo lo detecto y todo eso se hace en base a relaciones verbales entonces casi todo nuestro comportamiento lo hemos aprendido en base a a las relaciones verbales que hemos escuchado durante toda la vida porque realmente no hemos experimentado la mayor parte de las cosas que nosotros pensamos entonces el el lenguaje es según según este marco que es conductual el lenguaje es una respuesta operante que consiste en aprender a través de múltiples ejemplos a relacionar eventos condicionalmente si entonces hasta que se produce una abstracción o una clave contextual que lo relaciona a medida que vas escuchando frases llega un momento que lo que haces de un modo inductivo es recogiendo información y al final hacer una regla general para que recoja todas estas afirmaciones estas relaciones verbales que en su momento sería un contexto concreto en que podían tener sentido pero cuando generalizamos en una ley más abstracta entonces empezamos a aplicar esas mismas relaciones a cualquier contexto y muchas veces las aplicamos en contextos donde ya no son útiles entonces la desliteralización minimiza el valor de las palabras para reducir su función es decir lo que se buscaría desde la teoría de los barcos relacionales es empezar a cuestionar si esas reglas genéricas tipo si estoy enfermo no puedo trabajar que nos parecen tan lógicas empezar a desconstruir es real que si estoy enfermo no puedo trabajar es real que si tengo miedo no puedo ir a a una fiesta es real que no y empezar a cuestionarse estas reglas verbales que tenemos aprendidas un ejemplo es por ejemplo aprendemos a relacionar a María la persona con alguien que siempre exige y manda ¿no? María es aquella que la abandona también hemos aprendido a relacionar las exigencias y los mandatos con la obligación de obedecer esto nos lleva pasando desde niños nuestros padres nos mandan y nos enseñan que si ellos mandan entonces nosotros agradecemos y eso lo llevamos haciendo toda la vida por tanto ahí tenemos otra regla un día nos dicen que conoceremos a Pepe y nos dicen oye pues mira Pepe es como María entonces directamente hacemos una relación a Pepe no lo conocemos de nada sin embargo en la misma relación que acabamos de hacer haremos que nuestra conducta hacia Pepe sea sumisa porque por esa relación no consciente que ya hemos hecho de que como María manda a la gente que manda que obedecerla y Pepe como María por tanto a Pepe hay que obedecerlo por tanto mediante el lenguaje hemos establecido toda esta relación Pepe María órdenes conducta reforzada ¿vale? esto es un poquito a lo que se refiere a la teoría de los marcos relacionales solo que bueno a un nivel de detalle de explicar cómo se da cada una de las relaciones verbales desde los inicios de la vida de un niño pues muy 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 detallado por eso os decía que la conducta verbal de Skinner que entendía que que también entendía que todos lo habíamos aprendido en base a las experiencias pero hablaba de la no acabó de desarrollar el tema de la conducta verbal y del pensamiento que lo consideraba como un hablaso un vocal y sin embargo la teoría de los marcos relacionales sí que lo desarrolla y lo desarrolla a un nivel de detalle muy potente bien pues entonces seguimos con con la terapia de aceptación y compromiso decíamos que se basa que los dos principales conceptos son la habitación experiencial y los valores hola Magdalena Sbert en la habitación experiencial entonces en no se utilizan los sistemas ya os comentaba de clasificación diagnóstica no nos importa bueno no importa tanto si una persona está diagnosticada de depresión de ansiedad de 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 lo que sea sino que lo que se busca es cuál es la función de la conducta que está haciendo y acordaros que cuando hablamos de conducta en este caso estamos hablando de cualquier pensamiento creencia o conducta física visible y entonces vamos a analizar la conducta buenas tardes vamos a analizar la conducta y la función que tiene esa conducta dentro de un contexto determinado entonces Art acuñó el trastorno por evitación experiencial lo que pasa es que cuando habla de trastorno por evitación experiencial no no lo no lo entiende como una psicopatología porque no entiende la psicopatología de la misma manera no no lo entiende como un manual diagnóstico sino que lo entiende como una explicación de el malestar de la persona de la conducta de la persona entonces el trastorno por evitación experiencial se refiere a conductas de evitación que se están haciendo para conseguir bienestar entonces este tipo de conductas suelen tener un patrón inflexible ahora más que de evitación experiencial cada vez tienden a llamarlo conductas de inflexibilidad psicológica que es equivalente a la evitación experiencial porque se entiende que estas conductas se basan en unos esquemas que son rígidos que no somos capaces de ser flexibles para adaptarlos a contextos diferentes por ejemplo en el caso de como estoy deprimido no puedo ir a trabajar sería una regla rígida sería una regla inflexible ¿vale? que aprendida pero que podemos poner a prueba realmente yo no puedo ir hasta el trabajo porque estoy deprimido tengo algún obstáculo algo físico que me lo impida ¿no? entonces todo esto es el tipo de diálogo que vamos a ir manteniendo con el paciente cuando utilizamos este tipo de estrategia como la evitación experiencial ¿qué ocurre? que a corto plazo nos funciona pero a largo plazo nos genera mayor malestar y ese es el problema que a corto plazo sé que nos funciona ¿eh? ¿por qué nos funciona? desde un punto de vista conductual porque alivia el malestar si imaginar que estoy deprimido porque en el trabajo me me están acosando ¿no? entonces si me dan un diagnóstico de depresión y por tanto yo me quedo en casa porque la regla dice si estás deprimido estás enfermo si estás enfermo te quedas en casa y tienes que reposar vale a corto plazo ¿cuál es la ganancia para la persona? pues que hay un alivio hay un alivio del malestar no tiene que enfrentarse a una cosa que le resulta dolorosa sin embargo ¿está yendo en su dirección valiosa? pues probablemente no si para esta persona su trabajo es valioso lo que está haciendo es añadir más sufrimiento a su sufrimiento evitándolo por tanto a largo plazo le va a resultar más doloroso que a corto plazo le alivie claro ese alivio a corto plazo es un refuerzo por eso tendemos a repetir este tipo de conductas que sabemos que no nos llevan por donde queremos ir en nuestra vida entonces no es patológico en sí mismo la evitación experiencial pero sí que es limitante nos limita lo que realmente queremos hacer y por otra parte están los valores personales que son reforzadores establecidos vía verbal que tienen que ver con aquello a lo que las personas dan importancia en su vida para que sea plena y satisfactoria ya os he dicho que no son objetivos son caminos valiosos por ejemplo si para mí es valioso ser un buen profesional y mantener mi trabajo y ser reconocido en mi trabajo eso puede ser una meta valiosa si me quedo en casa por depresión entonces no estoy manteniendo esa dirección valiosa en mi vida así que a largo plazo estoy limitando mi vida bien la estructura de los procedimientos de ARC el objetivo de la terapia como hemos dicho antes la evitación experiencial es el equivalente a la inflexibilidad psicológica por tanto lo que buscamos es una mayor flexibilidad psicológica es decir contactar con el momento presente de una forma plena para elegir que queremos hacer que esté en consonancia con esta dirección valiosa que nos hemos planteado tanto si eso ahora a corto plazo nos produce malestar como si nos produce bienestar entonces primero es haber hecho un análisis funcional habremos establecido los valores los objetivos terapéuticos y luego el protocolo no es estricto sino que es también bastante flexible los procesos con los que vamos a trabajar son por un lado la desesperanza creativa que es una de las primeras partes de este tipo de terapia esto se consigue pues cuando vamos haciendo el análisis funcional vamos viendo todas las veces que la persona ha hecho el mismo patrón de conducta ¿no? pues por ejemplo si es una persona con ansiedad ir viendo cada situación en la que ha sentido la ansiedad y cuál ha sido su respuesta si vemos que siempre su respuesta ha sido de evitación va ha ido evitando 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 porque ha ido poniendo en marcha esas normas de si produce malestar hay que evitarlo y tenemos que ver con ella con la persona que ha conseguido a corto plazo y que ha conseguido a largo plazo si hacemos bien este análisis funcional y la evitación está detrás de todo esto pues seguramente ella misma irá llegando a la conclusión de que lo ha hecho fatal de que ha estado perdiendo muchísimo tiempo en su vida a esto le llamamos desesperanza creativa la desesperanza creativa es como un quiero que te des cuenta de cómo funciona este patrón y de todo lo que te estás perdiendo de vivir debido a que sigues este patrón es como un tocar fondo pero no somos nosotros los que se lo diremos sino que a base de ir analizando una por una cada situación en la que se repite ese patrón la persona tiene que llegar a esta sensación de madre mía que he estado haciendo ¿no? en la en la terapia de aceptación y compromiso se utilizan muchísimo las metáforas entonces metáforas que se pueden utilizar pues para llegar a esta desesperanza creativa es la de las arenas movedizas ¿no? que una persona intenta 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 porque claro la persona siempre intenta hacer algo por estar mejor y eso tiene todo el sentido del mundo ¿no? pero cuanto más lo intentas ¿qué pasa? que más te hundes ¿eh? cuanto más pones en marcha un patrón de habitación más intentando estar bien más acabas estando mal a largo plazo entonces se le puede poner la metáfora de las arenas movedizas ¿no? que a medida que te mueves te vas hundiendo te mueves más te vas hundiendo más y cuanto más esfuerzo haces por salir más te hundes ¿no? bueno pues este tipo de metáforas tiene la terapia de aceptación y el compromiso un montón para cada situación para que las vayamos utilizando de forma flexible a medida que las necesitemos otro proceso que vamos a utilizar es la orientación hacia valores que esto ya lo hemos comentado por ejemplo aquí hay un ejercicio que se puede hacer aquí es el ejercicio del epitafio hay muchas personas que no saben que no te sabrían decir cuáles son sus valores reales ¿no? al principio la mayoría lo que hace es repetir pues los valores que están socialmente aceptados todo el mundo te dice que bueno pues que quiere tener una buena relación familiar que quiere pues tener un buen trabajo que quiere tener estudios bueno esto en lo superficial vale pero tenemos que profundizar mucho más porque lo que necesitamos es una dirección valiosa que realmente movilice a la persona y que la movilice incluso sintiéndose mal si vamos profundizando puede ser que la persona no acabe de entender cuáles son sus valores ¿no? y nos hable de objetivos o de metas o cosas así entonces un buen ejercicio es el del epitafio que es decirle que escriba su propio epitafio si se que piense pues que tiene ya 100 años ¿no? que va a morir y que es lo que le gustaría que se dijera de ella o que le gustaría escuchar el día de su entierro o sí que le gustaría que sus familiares sus amigos dijeran ¿no? entonces ahí la mayoría de la gente ya deja de lado las metas por ejemplo pues uno no piensa a mí lo que me gustaría es que dijeran que paguen mi hipoteca eso por tanto ahí ve claramente que lo de pagar la hipoteca es un objetivo pero no es una meta valiosa es algo que hay que hacer en nuestra vida cotidiana pero no no es eso una dirección valiosa no es lo que buscamos ¿eh? sin embargo eh tal vez la persona te dice pues mira a mí me gustaría que mi epitafio pusiera feo una persona eh sabia y con muchísimo conocimiento bueno pues igual ahí tienes una dirección valiosa tenemos que explorarlo ¿eh? una dirección valiosa puede ser adquirir conocimiento y si para adquirir conocimiento pues hay que hacer hay que hacer camino ¿no? no es un objetivo que se acabe porque el conocimiento nunca lo has adquirido y ya está nunca llegas a una meta sino que es algo que siempre sigue ¿eh? eso es lo que diferencia los objetivos de las direcciones valiosas eh otro de los procesos centrales es abordar que el control es el problema ¿eh? por ejemplo uno hace línea social para evitar la ansiedad acaba empeorando el problema ¿eh? uno a corto plazo sin delivio porque no tiene que eh juntarse con la gente y hablar y hacer ese esfuerzo que le puede suponer un malestar pero a largo plazo lo que ocurre es que no tiene vida social y su vida social puede ser un también una dirección valiosa entonces aquí pues hay muchos ejercicios experienciales eh exposición en vivo el eh bueno es que si si me entretengo en explicaros cada ejercicio que se puede hacer no acabaremos nunca eh luego está la aceptación que se abriste la experiencia sin hacer que nada desaparezca eh por ejemplo si habéis a la experiencia significa por ejemplo ir a una fiesta y conocer gente a pesar de que eh de que uno pueda sentirse mal ¿no? entonces hablamos en términos con el paciente hablamos en términos de visita la emoción X me visita esto tiene que ver con el yo como contexto ¿eh? el yo como contexto significa que tú eres tú como persona y luego el están tus emociones tus pensamientos tus sentimientos que son cosas que vienen y que van aquí podemos poner por ejemplo la metáfora de las nubes que pasan no eh tratar de quitarse una emoción de ansiedad o una emoción de tristeza o una emoción de de alegría eh es tan absurdo como tratar de que las nubes se paren o que las nubes no existan nunca ¿no? entonces una metáfora que se puede utilizar aquí es aunque haya días que hay nubes y tal vez las nubes no nos gustan pero sabemos que las nubes pasan en el cielo o sea el contexto y las nubes son cosas que están o no están en el cielo ¿vale? unos días están otros días no están por tanto las emociones van y vienen no son algo permanente que se agarre a ti y que seas tú ¿no? tú eres el contexto y las emociones son otra cosa por tanto eso tiene que ver con defusionarse tiene que ver con mantener pensamientos y emociones eh como algo que uno tiene pero no como algo que uno es y eso permite manejarlas de otra manera sin identificarse con ellas y aquí por ejemplo tener una metáfora sobre el yo como contexto para entender que esto es todo del contexto y las emociones que van y vienen pues se le puede decir a una persona que ella es como la casa ¿no? y una casa pues no deja de ser la misma casa aunque cambies todos los muebles tú puedes cambiar la decoración muchas veces y a veces tener una decoración más divertida y otras veces una decoración más sobria y otras veces más clásica pero la casa sigue siendo la misma sea cual sea la decoración que la adorme entonces la persona siempre es la misma sea cual sea la emoción que la visite eh otro proceso es la acción comprometida que es el patrón de comportamiento constructivo regulado por valores es decir en lugar de actuar solo para obtener a corto plazo el beneficio de no sentirse mal actuamos en función de aquellas direcciones valiosas que tenemos eh una metáfora muy típica de esta eh para hacer entender esto a un paciente es la del jardín ¿no? le decimos que tiene un jardín y el jardín pues la persona elige que flores o que árboles tiene que cuidar de ese jardín ¿no? entonces eh sabemos que habrá momentos en que haya granizo y te destroce la mitad del jardín pero eso significa que vamos a dar por pérdida del jardín si realmente es importante para nosotros pues seguramente volvernos a plantar flores volvernos a plantar árboles porque son importantes ¿no? el granizo no lo podemos evitar la lluvia el viento el sol no nos podemos evitar pero sí que podemos seguir cuidando nuestro jardín ¿eh? fijaros que todas estas metáforas eh son herramientas que tenemos en la terapia de aceptación y compromiso estas herramientas tienen que irse adaptando y ajustando a las necesidades del paciente en cada momento ¿eh? tienen que tener sentido que el paciente se identifique con ellas entonces lo que haremos con las metáforas es utilizar porque como hay muchas utilizar aquellas que tengan elementos que han partido de los propios clientes ¿eh? por ejemplo un cliente puede ser que digas que voy sin rumbo ¿vale? sin rumbo ¿qué significa eso sin rumbo? está poniéndonos un ejemplo que es de llevar un barco ¿no? ¿cuál es mi rumbo? es hacia el este hacia el oeste podemos utilizar este tipo de metáforas de hacia dónde va hacia dónde va tu nave tu barco hacia el este hacia el oeste hacia dónde cuál es la dirección valiosa ¿no? por ejemplo ¿quién lleva el timón del barco? ¿eres tú o son tus emociones? entonces ahí podemos introducir por ejemplo lo del yo como contexto ¿eh? al que le visitan las emociones entonces tú eres el que lleva el timón del barco y luego las emociones son como los días que que sopla el viento que te pueden desviar la nave pero tú puedes volver a coger el rumbo y seguir en la dirección que habías previsto ¿no? todo este tipo tenemos que ir trayendo o sea utilizando el lenguaje del paciente para ubicarlo en las metáforas y utilizar aquellas con las que el paciente se sienta más identificado entonces estas metáforas tienen propiedades no arbitrarias relacionadas con las leyes físicas es decir tienen que tener sentido tienen que ser reales ¿no? por ejemplo el de las arenas movidizas es cierto que cuanto más te mueves te hundes ¿no? que si tienes un jardín y una granizada tus flores se marchitan o se estropean tenemos que utilizar metáforas que no sean simbólicas siendo absurdos su significado tienen que tener un significado real comprobable en la vida para que tenga más fuerza tienen que ser análogas al problema del cliente siempre tenemos que acabar la metáfora haciendo un paralelismo con cuál es tu problema ¿no? por ejemplo si la persona está con depresión entonces no va a trabajar porque se siente triste podemos decir vale entonces tú ibas con tu barco llevabas el timón hacia el norte pero de repente te ha venido una emoción que es la tristeza que ha desviado el barco hacia el sur ¿qué haces? si tu dirección está hacia el norte decides si está hacia el sur o vas a seguir en tu dirección valiosa vas a seguir hacia el norte vas a dar un cambio de timón aunque te hayan desviado temporalmente entonces lo podemos ir asociando con su problema para que la persona entienda cuál es el paralelismo no se queda la pura metáfora esperando que la persona adivine el significado se habla con ella pero lo vamos acercando a su significado ¿es esto lo que tú haces cuando dejas de ir al trabajo? ¿das un giro de timón y ya te vas para el sur y decides quedarte ahí? ¿o vas a preferir ir al norte y seguir intentando mejorar las cosas en tu puesto de trabajo? la metáfora va ajustándose es el problema y la metáfora también tiene que otro de los criterios para utilizar una metáfora o no otra es que el cliente tenga experiencia directa con sus contenidos o con algo similar bueno no todo el mundo tiene por qué haber llevado un barco ¿vale? pero es todo el mundo o mucha gente no ha tenido experiencia con un jardín por ejemplo y si no iremos buscando metáforas que tengan relación con su experiencia ¿eh? puede ser con un deporte ¿eh? si estás en un partido de fútbol y te marcan un gol tu equipo contrario ¿qué haces? ¿te retiras? ¿o sigues jugando para intentar sacar el partido? ¿vale? pues iríamos ajustándolo a lo que la persona pues con lo que resuene a la persona a lo que le llegue por otro otro recurso que tenemos son los ejercicios de exposición a eventos privados que son dolorosos eh precedido por metáforas ¿eh? donde te ha llevado a intentar controlar tus pensamientos hacia donde has ido ¿eh? de forma que la persona vaya abriéndose a la experiencia de malestar y entendiendo que la experiencia de malestar solo es una experiencia que es pasajera el mindfulness también puede ayudar en la difusión y en la aceptación ¿eh? se perciben los eventos privados como algo externo algo que no soy yo ¿eh? igual que en mindfulness se observan los pensamientos se observan las sensaciones como algo fuera de la misma manera el mindfulness se puede utilizar como técnica para hacer este ejercicio de fusión respecto a los eventos privados que son los pensamientos los sentimientos las emociones en este caso pues el terapeuta es un agente activo del contexto del paciente y debe aplicarse y debe aplicarse los mismos principios de la terapia de aceptación y compromiso porque el paciente o sea el terapeuta no está exento de los mismos riesgos es importante que el terapeuta también haya trabajado consigo mismo porque muchas veces el malestar del paciente también nos hace a nosotros como terapeutas sentiéndonos mal y estar angustiados y entonces nosotros podemos vernos igual en la queriendo evitar ese malestar en consulta y tratando de solucionar rápidamente el problema del paciente intentando que él se sienta mejor por ejemplo consolando y no se trata de eso no podemos consolar a un paciente para que se sienta bien porque eso lo único que hace es primero retrasar esa exposición del paciente al malestar y al mismo tiempo lo que hace es que nosotros utilicemos también la estrategia de la evitación evitamos nuestro problema de estar con el paciente y hacemos nuestra terapia ¿no? cuando queremos explicarle al paciente que nosotros subimos o sea que nosotros le acompañamos en el proceso podemos utilizar una metáfora que es la metáfora del escalador en que le explicamos que él va a subir su propia montaña y nosotros iremos escalando también a su lado pero no podemos escalar la montaña por él él tiene que hacer todo el esfuerzo de escalar la montaña solo que cuando nos necesite nosotros estaremos al lado con nuestra propia cuerda escalando la misma montaña que él tampoco podemos intentar añadir nuestras reglas por ejemplo nuestros valores si para mí es muy importante el conocimiento y la persona para la persona lo que es muy importante es tener titulaciones y prestigio incluso si yo siento la necesidad de decirle que eso es más importante tengo que trabajar también con esas experiencias que yo estoy sintiendo como terapeuta para no imponerlo ni ni tratar de que el paciente siga nuestros valores en lugar de los suyos bueno pues esto es un poco la terapia de aceptación de compromiso ahora ya de una manera mucho más rapidita porque ya me paso un cuarto de hora os explico otras terapias de tercera generación pero esto ya será mucho más más por encima la terapia dialéctica conductual bueno pues es una terapia que sobre todo se ha utilizado en conductas suicidas y especialmente con personas con trastorno de límite de personalidad recoge técnicas de la terapia cognitivo-conductual pero añade a un terapeuta que acepta y valida la conducta del paciente porque esta terapia descansa sobre el presupuesto de que el paciente que llega a este punto ha sido un paciente que ha sido constantemente invalidado durante su infancia se le da mucha importancia también a trabajar con las conductas que interfieren en la terapia tanto del terapeuta como del paciente y la relación terapéutica es fundamental como parte del tratamiento por ejemplo si un paciente habitualmente utiliza la 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 lastima para conseguir cosas acuérdemos que siempre se hace un análisis funcional al principio para saber por qué el porqué de sus conductas qué es lo que está consiguiendo si sabemos que siempre pues excusándose haciendo a la víctima tal consigue determinadas cosas nosotros no podemos alimentar como terapeuta ese tipo de conducta, sino que parte de la terapia va a consistir en no alimentarla, en alimentar la conducta contraria. Entonces, imaginaos que un día llega media hora tarde y llega disculpándose, mira, es que le he pasado fatal porque mi hija ha tenido un accidente y le podemos decir que no la tenemos. Nosotros también tenemos que trabajar en nosotros mismos, claro, para ser capaces de hacer eso. Que no la atendemos o que nos va a tener que pagar, si quiere que la atendamos, va a tener que pagar esa media hora extra. Se trata de ir rompiendo ese tipo de reglas que la persona ha ido forjando como patrones de conducta durante su vida. Y también se considera en esta terapia dialéctico-conductual la acción en función de procesos dialécticos. Considera que el pensamiento, la conducta y las emociones extremas son fracasos dialécticos. Que no esto de o blanco o negro es un fracaso de cómo me hablo a mí mismo, que no es capaz de encontrar matices. En la página 572 tenéis la tabla de polaridades. Habla de las polaridades y de la necesidad de aceptarse a uno mismo, la necesidad de cambiar. Entonces el terapeuta para que se produzca el cambio tiene que ayudar al cliente a aceptar sus puntos débiles y también validar y que el paciente aprenda a validar lo que siente sin reprochar los errores. Tenemos aquí a un paciente que siempre le han dicho que sus, imaginaos una persona con trastorno al límite de la personalidad, que es súper impulsiva, que actúa de una forma muchas veces agresiva, muchas veces desproporcionada respecto a lo que pide el contexto, pues esa persona ha crecido oyendo que su conducta es errónea, que su forma de pensar es errónea, que todo lo hace mal. Y además con la experiencia de haber hecho muchas cosas mal. En la terapia nosotros tenemos que desmontar de alguna manera esto. Para desmontarlo vamos a tener que ir validando todas sus conductas, aunque pueda hacer algo por regularse emocionalmente. Pero se entiende la conducta como la única posibilidad que la persona encontró en ese momento para actuar frente a un problema, no como un error propio. Sabemos que el problema del trastorno al límite de personalidad es sobre todo la desregulación emocional, producida primero por una mucha vulnerabilidad y un contexto invalidante, sobre todo en la infancia, que siempre le están diciendo que lo hace mal. Por tanto, esta persona lo que tiene es un gran déficit en habilidades para regular sus respuestas emocionales, tanto para inhibir conductas que no resultan eficaces ante emociones negativas, como dificultades para parar, en el momento que está activada, parar esa activación, y también tendrá dificultades para concentrarse cuando la emoción va arrasando. Por tanto, las conductas impulsivas y desadaptadas, entre ellas las conductas parasuicidas, para esta persona seguían intentos de regular y de reducir sus emociones. Una persona que hace un intento de suicidio muchas veces no es que quede por irse, lo que quiere es dejar de sufrir, dejar de pasarlo tan mal, dejar de tener estas emociones que le invaden de esta manera. Por tanto, la consecuencia directa de estas conductas que tiene son problemas para establecer o para mantener relaciones. A medida que se les regula que la emoción le sobrepasa, pues todas sus relaciones son conflictivas. El tratamiento de este tipo de terapia está protocolizado, se puede hacer tanto individual como grupal, y utilizar terapia cognitivo-conductual y aceptación y practicar mindfulness. Bueno, hay tres fases de tratamiento, esto ya os puedo ocupar que os lo veáis vosotros. Me voy a saltar unas cuantas cosas porque si no, no acabaremos hoy. Bien, aparte de muchas técnicas que ya hemos visto en terapias cognitivas y conductuales, como de habilidades de regulación emocional, habilidades de atención, de tolerancia al malestar, dialécticas que me digo, estrategias de gestión, estrategias integradoras, aparte de todo esto, se pretende incrementar las habilidades que son con el mindfulness, pues observar los eventos privados y diferenciar ese yo contexto de las emociones que a uno lo visitan, describir los pensamientos de forma que no le demos la credibilidad de que esos pensamientos son reales, que yo piense que todo el mundo me odia, tengo que verlo como un pensamiento, y no como una realidad, todo el mundo me odia, sino como algo que me digo, algo que está afuera, es una frase, que no tiene más credibilidad que cualquier otra, que alguien me ama. Y otra habilidad que sería la de implicarse en una actividad, es decir, vivir el momento presente. Todo esto se puede practicar con mindfulness. Y luego también las habilidades como, que son, como ya vimos la semana pasada, el no juzgar, el centrarse en una sola cosa, ver si una conducta es efectiva o no es efectiva. Luego tendríamos la terapia metacognitiva, que se trata de una ampliación de las terapias cognitivo-conductuales, pero en lugar de cuestionar el contenido del pensamiento, como hacían las terapias de él y se debe, y su validez, lo que pretende modificar es la manera en que la persona se relaciona con sus pensamientos. Por tanto, lo que hay es una metacognición, es una observación de los propios pensamientos. El foco del problema estaría en el síndrome cognitivo-atencional, lo llaman desde la terapia metacognitiva, que sería el dar revueltas y dar revueltas a los pensamientos, a la conducta y a la atención. Sería, por ejemplo, la oslumiación, sería un ejemplo de síndrome cognitivo-atencional. Prestarle atención siempre a un pensamiento que se repite. La base teórica que hemos visto en las terapias de tercera generación, como la de la aceptación, que es la base de la conducta verbal y de la terapia de conducta esquineriana, no es la misma base que utiliza la terapia metacognitiva a nivel teórico. Porque aquí lo que pretende es la modificación, no de los contenidos del pensamiento, sino la reestructuración de las metacreencias. No es solo cambiar un pensamiento por otro, sino cambiar la forma en que me relaciono con mis pensamientos. O sea, la metacognición. No voy a profundizar en esto. Luego estaría la terapia de activación conductual, que está basada en las terapias de conducta de primera generación. Esta sí que lo seríamos ya a Watson, a las terapias de conducta clásicas. Desde una perspectiva, bueno, clásicas, no solo las clásicas de Watson, sino los operantes de esquina. Desde una perspectiva analítica o funcional, se establecería aquí que la depresión es el resultado de la combinación de un reforzamiento a la conducta depresiva y de un déficit de reforzamiento a otras alternativas. Por ejemplo, se refuerza la conducta de quedarse en casa, de quedarse en la cama. Todo esto es reforzado, además, socialmente. La familia te invita a que te quedes en casa, el médico te invita a que cojas baja, los compañeros de trabajo te dicen que, por supuesto, no puedes ir a trabajar estando así. Por tanto, se va reforzando todo este tipo de conductas que son de evitación. Y las alternativas conductuales, que serían más adaptativas, como me levanto de la cama y aunque no me siento del todo bien, me voy a trabajar, esas se castigan. Por tanto, se están reforzando diferencialmente, pero mal. Las que nos podrían servir para salir de la depresión se castigan, mientras que las que nos sirven para quedarnos e instalarnos en la depresión se favorecen, se refuerzan. Esto es lo que nos dice la terapia de integración conductual, que es lo que ocurre. Esa es la base del problema. Entonces, las intervenciones serían la activación conductual y el tratamiento previo de activación conductual. Ambas se basan en procedimientos cognitivo-conductuales clásicos, como incrementar actividades que son placenteras, como empezar a hacer ejercicio, empezar a moverse, hacer cosas que a uno le gustan. No significa que te tengas que ir a trabajar directamente, pero en lugar de darte la cama, pues mejor si te levantas de la cama y desayunas a la mesa, mejor si luego te vas a dar un pequeño paseo, si de momento no te sientes capaz de correr 20 kilómetros, pues por lo menos una vuelta a la manzana. Es ir activando a la persona para que no se le referen conductas que le llevan a irse más a la depresión. También se utilizarán las técnicas de relajación cuando haya ansiedad, el entrenamiento en solución de problemas, la disminución de la evitación, autoinstrucciones, muchas de las técnicas que ya conocemos. Se presta atención a las contingencias ambientales particulares que mantiene el problema. Por ejemplo, pueden tener familias sobreprotectoras y eso al final lo que hace es mantener todavía más el problema. En el tratamiento breve de activación conductual, además, se utiliza la evaluación de áreas de funcionamiento y valores personales para estructurar el proceso. Vamos a ver cuáles son las áreas en que sí se funciona correctamente. No solo nos vamos a centrar en aquello en lo que hay de eficiencia. Por tanto, el objetivo aquí es el cambio de comportamiento, a partir de conductas reforzantes, pero dirigidas a objetivos que son valiosos para la persona. Fijaros que en los objetivos se parece a la terapia de aceptación y compromiso, solo que utiliza técnicas y procesos diferentes, más basados en la terapia cognitivo-conductual. Y se entiende que los pensamientos y las creencias, a medida que uno cambia el comportamiento, irá cambiando sus creencias y sus pensamientos. Vale, pues ya está. Este es el tema. Lo siento por la ligereza con la que he pasado todo lo demás, pero la terapia de aceptación y compromiso es importante conocerla un poquito más a fondo para entender el significado, porque es un poco contraintuitivo respecto a las terapias como las han enseñado hasta ahora, que es para eliminar síntomas, que es para sentirse mejor. Y fijaros que, según esta perspectiva, el terapeuta que intente eliminar síntomas, que intente que la persona se sienta bien y que sea positiva, al final lo que está haciendo, desde esta perspectiva al menos, es perjudicar. Y hacer que el problema se mantenga a largo plazo. ¿Vale? Entonces, bueno, es una elección, por supuesto, del terapeuta si trabaja con un enfoque o trabaja con otro. En cualquier caso, hay que tener una muy buena base teórica y haber trabajado bastante con uno mismo para poder ser un buen terapeuta de tercera generación. Porque nosotros, como terapeutas, somos contexto. Entonces, no podemos ir en contra de la propia terapia. Y es fácil caer. Vale. Adalena, ¿tienes alguna pregunta? Ya que estás por aquí. Bueno, pues nada, la semana que viene, último tema. o sea que... O sea que... O sea que... O sea que... O sea que hay que ver... Gracias.